Jajajaja Nuevamente en el mix DJ Juárez Con poco contestan DJ El Salvador DJ no te pones a la policía Vos todos los días te venís a postar aquí Como juntos Pompter 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 P Maldito, todo me hace mierda la vida, perro Yo no soy puta Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás, por delante Por detrás, por delante, por detrás Por delante, a mí me gusta todo por detrás A mí me gusta todo por delante, por detrás Por delante Búscanos en Facebook como Ultra Records Mezclas de calidad con DJ Juárez Sonando diferente Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada No más aclárame qué dirás Cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Qué contestarás Y me estarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Qué argumentarás Cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos Pardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran claro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito Te mueves pa' allá Te mueves pa' acá Te mueves bien sabrosón Al ritmo de este combiante Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito El dueño de tu sistema auditivo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a mis oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Que nadie ha cambiado No vivo en las nubes Como te has contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Hacia ese corazón Cuando ya muero No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo Cuando olvides Nena bonita Me presento a Mara Miquita Ejí en flow Formar y compañirita Dos empresarios Con su musiquita ardilla Y tú una chulería Más linda que talía A que tu maíz Te la va a ver A todos los tíquitas Desde el desayuno Aguacate y ya un píquita Quiero frontearle A los muchachos Que eres mítica Coger que por detrás Como las cocolíticas Con chichadito Nos dame una amanecita No seas perico No te salgas de mi víquita Depositar un par de veces En tu alcancía Desayunamos medio fila Al medio víquita Están DJ Pagueja con precaución Y usa tu cinturón ¿Dónde están los que quieren? Y con tu cuidado Mami que tú quieres 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 Esto está bueno Pero es calladita Pero persigua de vida Yo soy marihuana y bebida Gozándote la vida Como es Depende hija Como el hombre te haga El amor También te trate Porque si Mami que tú quieres Levantate del suelo Niña Para mí Sé que he agotado De caminar Descansa en ti Muchachito Bajo tu mirada Veo la soledad Irriéndote Muchachito Cuando quieras Vamos a bailar Desde Cuscatlán Escuchas las mezclas De Stan DJ DJ El Salvador La banda que manda No hay que marcharse lejos Para ver amanecer Y buscar otro lugar Y otro vino que te dé Y otras gentes Que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda Un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece Tu habilidad Tu país Con sus virtudes Con sus defectos Y sus problemas Tu país Con sus paisajes Con sus alegrías Y sus tristezas Tu país Tu país Búscame en Facebook Como Stan DJ El Salvador No hay que marcharse lejos Para ver el sol brillar Y buscar otro rincón Y otro azul en otro mar Y buscar en otras gentes La verdad Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes Con sus defectos Y sus problemas Tu país Con sus paisajes Con sus alegrías Y sus alegrías Y sus tristezas Tu país Tu país El autorista del campo, aparte sería la puta, yo no soy cuch, 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 cucha, cuch, 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 cucha. Salvadoreño que se respeta, escucha las mezclas de Ultra Records. Salvadoreño que se respeta, escucha las mezclas de Ultra Records. Salvadoreño que se respeta, escucha las mezclas de Ultra Records. Salvadoreño que se respeta, escucha las mezclas de Ultra Records. Mírate la pompis, mira tu cadera Ay mi niña, ya te atajo Vamos bien loco Mírate la pompis Es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica me quería para mí Es presionera, es presionera Ok, 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 ok Y este tema va para todas las emisoras Que siempre nos piden música suave Suavecito Apretadito Apretadito Ahí, báilalo Pegadito, pegadito Apretadito, 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 pegadito ¡Luzga en ti! ¡Ay, ay! Tan mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dulce por un. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de tocar bailar con toda tu cadena? Y ese fuego se quema por dentro y lejos, convierte así. Un balanzación de locura, en la playa de un lado, que va a llegar pelado. Un balanzación de locura, en la playa de un lado, que va a llegar pelado. Hoy, 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 es pa' quebrar cultura, vamos a alcanzar cultura. Hoy, 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 hoy. Seis amores, no doy, la fe va a lanzar cultura. Hoy, 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 hoy. Tan mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dulce por un. ¡Dunce 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 por un.